Daniel Emilio Pacheco Fíjense que es uno de los escritores con una carrera más sólida aquí en México Creo que pocos lo conocen porque su público se ha enfocado mucho a adolescente, a joven y amantes de novela negra Se llama Antonio Malpica, ¿lo ubican? Yo estaba leyendo un poco de su versatilidad en sus gustos, que sí músico pero también estudió una ingeniería en computación Pero se decidió por escribir Sí, y tiene muy buen rating con los chavitos de 10, 12 años porque tiene, por ejemplo, este, Antisocial, el artista de Ligue La presentación, quiero que vean la novela, como diría Trini, muy buena letra Muy buena letra De la que no cansa Sí, aquí está Y está también con algunas ilustraciones de Richard Sela Es una historia, son historias muy mexicanas, ¿eh? Tiene ambiente mexicano de esos de judiciales y de también algunos detalles chuscos de la vida de México Como los grandes tianguis, Tepito, Tepito, esa capital de la vendimia de todo Aparece en varias de sus novelas y como puedes ver, tiene muy buena letra A ver Gracias ¿Sí o no? Sí, no, bueno, y aunque veas un libro así, que no es muy delgado Mira, usted lo podrá ver, que si te llevará alguna semanita leerlo Este, pues este libro, si te lo puedes aventar a gusto, rico Puedes ir en el camión o puedes ir de viaje y la letra no se te pierde, ¿no? Pero a ver, este, Antisocial Ajá ¿El chico se va a ver reflejado o te va a contar una novela? Te cuenta la historia de jóvenes, de adolescentes, donde hay uno que es el de Ligue, el hombre que todas quieren con él El Don Juan ¿No? ¿Sí? ¿No es guapo? No es atlético, no es el más inteligente Pero es el encantador Pero es el encantador Habemos gente así Ah, caray Disculpame Entonces, es aquel que sabe conquistar a la chica, sabe cómo, sabe por dónde, sabe en qué momento Entonces, la historia es divertida, porque también aquí ya aparecen las acciones para enfrentar una catástrofe, ¿no? Y nos lleva por la Ciudad de México, nos lleva a conocer algunos personajes chuscos, a ese judicial que se presta para todo A lo que iba, no es un libro de consejos, de recomendaciones, que en los adolescentes ya ves que hay mucho de que ponte a leer este que te va a servir para tu crecimiento No, pero sí te voy a decir que es que siempre pasa, ¿no? Que el escritor refleja algo de sí mismo Y cuando tú hablas de que no es el guapo, se lo dice en sus agradecimientos Gracias en verdad por quererme, a pesar de no ser un dandy en lo absoluto Pues no es un hombre... No No es un hombre agraciado Y es muy divertido O sea, el personaje es él, ¿podría ser? Podría ser él, sí Estamos hablando de ya un hombre de cincuenta y tantos años, que ha estado en Tertulias, en uno de los programas que se me da la oportunidad de conducir y producir aquí en el canal Y es muy interesante, es músico Entonces, esa música también está llena de referencias, la novela, con ciertos grupos, ciertos pasajes, por decirlo así, de la cultura musical Pero tiene un ritmo La novela tiene un ritmo Y te voy a contar, por ejemplo, que dentro de sus historias, esta de Más Gordo el Amor, tiene que ver con una historia de amor, de esas que podrían ser cursis Pero que nos dejan enseñanzas Y esta me gustó también, porque nos sirve a nuestra edad, ¿no? Imagínate dos chicos, secundaria, el amor Imagínate el novio de la secundaria No, ya, ya, ya El primer amor fuerte Ah, bueno, chicas guapas, ustedes que tenían el amor de a de veras en la secundaria De ese de, para toda la vida, ¿no? Incluso de, en algún momento en la secundaria donde, es que si no es con ella, me muero, ¿no? O haz, Dios mío, la que sea, pero que sea ella Entonces ¿Cómo? Entonces Te estás, este, acordando de tu caso Imagínense de, de esa historia Si nos pusiéramos a platicar de cada quien de nuestras historias, bueno, cambiamos de nombre el título del programa también Ahí está Es que todos tienen esa historia Bueno, imagínense que esta historia, este amor tan fuerte de adolescentes Esta historia para toda la vida Esto haber encontrado la pareja adecuada Por aras del destino Se separan No vuelven a encontrarse Y años después Surge una situación donde hay que reencontrar a la pareja Esas relaciones formaron parte de una estadística en Estados Unidos Ajá Y es que es tal el regresar con tu ex que marca precisamente un comportamiento social O sea, viene la separación y al, digo, terminas ese noviazgo, tienes una vida con otra pareja, papá, hijos, etcétera Te separas Y a la larga, o sea, a los 60, 70 años, te reencuentras con ese amor Lo que provocó el Facebook Ah, era el de la secundaria Y entonces ya empiezan a ser los grupos de secundaria y se ven y fuimos novios Ya nos fuimos del tema, ¿no? No, no Es que la novela va de eso La novela va de eso, ¿verdad? Sí Estaba leyendo, Mayra, en serio Porque, así como dice Mayra, se encuentran en Facebook O ya después las famosas, los famosos grupos de WhatsApp Donde ya los de la prepa, ¿verdad? Te encontraron los de la secundaria Y tal vez ni les hablabas, pero ya son Mi hermano, mi familia, ustedes Es que dices, espérate, ¿cuándo pasó todo eso? ¿Me recuerdas cómo te llamas? ¿Dónde andaba yo? Entonces, Antonio Alpica toma esta situación para hablarnos también, pues, de amor, ¿no? Una historia emotiva, pero chusca Divertida, pero triste Romántica, pero ácida Sí Es que es muy bueno, Antonio, escribiendo Es uno de los escritores ¿Esto es para jóvenes? Sí ¡Guau! ¿Qué tal? No, están acelerados los chavos Sí Sí Sí, sí Por eso cae tan bien con los jóvenes Porque no es un mojigato Porque no es alguien que se ha quedado en la lona Fíjense que Si usted es padre de familia de esos que cuidan lo que leen los hijos Primero échale un ojo a este Y después decidirá Se los entrega a sus hijos o no Fíjate que en la FIL Una de las características de Antonio Es que muchos adolescentes se acercan a platicar Y a pedirle consejo Entonces está demasiado actualizado Con respecto a los temas de los jóvenes ¿Él tiene hijos? Sí Ok Sí Bien La lágrima de Buda Antonio Malpica Este le vale una vuelta de tuerca El premio a la novela negra En México se realiza un concurso de novela negra Se llama Una vuelta de tuerca Por la novela también que tiene referencia Y es cuando ya la historia está contada Cuando ya todos dicen esto es lo que fue Ahí el escritor le da una vuelta de tuerca Y entonces aprieta más la historia Y sale algo diferente La lágrima de Buda tiene que ver con un diamante Con un valor increíble Pero donde muchos andan detrás de esa lágrima Muchos la quieren encontrar Y ahí aparece Tepito en todo su esplendor Todos sus túneles Todos sus acuerdos políticos sociales Aparece un profesor Que bueno Va a dejar las aulas porque Quiere vivir su vida Ya quiere otras emociones Y entonces se mete de investigador privado ¿Sí? Y tiene que ver también Acá también hay un investigador privado Sí, sí Es que es el tipo Ok Es el tipo de personaje ¿No? ¿Por qué? Porque el investigador privado Se permite adentrarse a cualquier cosa Y no siempre respetar la ley Ajá Sino conseguir lo que Lo que está buscando Sí Entonces Porque no está muy legal en todo ¿No? No De hecho dice En este caso ¿No? Roba a todas las mujeres Que sucumben a sus encantos Así es Y Último En este es Tal vez un poco más para adultos También ya Tanto el lenguaje como la situación El premio de novela negra Créanme Aquellos Aquellas novelas negras Que tengan el premio de vuelta de tuerca Son buenas Y Tienen mucho que ver con La investigación Donde Quien descubre el crimen El asesinato El delito No es un policía Sino un investigador Que puede ser un periodista Un médico Un psiquiatra Un investigador privado Un profesor ¿Ese para adultos o para jóvenes? Este Príncipe y fin Este es para Era una Trilogía Y Tiene que ver con Aguales Tiene que ver con Con vampiros Tiene que ver con Hombres lobo Entonces Es muy adecuado Pues también para esa parte Del adolescente Que anda buscando las cosas Eh Ocultas Extrañas Pero Con contenido Muy mexicano ¿Sí? Porque nos habla de vampiros Mexicanizados Nos habla De nahuales Que es toda Toda una historia Que Que deberíamos de conocer Un poco más Porque son Es un personaje Padrísimo El nahual De 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 México Y Eh Poco se ha valorado Dentro de la literatura Entonces Antonio Malpica Toda una referencia Para Para Los adolescentes Los jóvenes Pues un autor Sin límites ¿No? No los tiene ¿Para los niños También es así Fuerte sus publicaciones? No Los cuentos infantiles Son muy Muy blancos Son más tendientes Hacia la cultura musical Ah Ok Sí Pero De todo hay Bueno Él donde nació Él Es del DF Es de La ciudad de México Trae una Obviamente Una evolución Mucho más abierta Una Forma de escribir Mucho más despegada De prejuicios Y cosas Y tiene años O sea Te hablo de 20 25 años Funcionando Y funcionando Muy bien Muy bien Pues ahí están Las recomendaciones El día de hoy Visite Los portales De redes sociales Del señor Daniel Emilio Pacheco Por favor Porque ahí sin duda Verá la imagen Del texto Autor Todo Por si a usted le interesa Seguir sus recomendaciones Que son Muy 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 apreciadas En este espacio Muchísimas gracias Muchas gracias a usted Y ahí se entera De todos los programas Días Horarios ¿No? Si son tantos Que luego Ay Gracias Buen día Gracias a ustedes Vámonos a la pausa Regresamos Toma